Y no sé si tenía también algún sobrecillo de otras expansiones, vale, por aquí se ve, o sea... Hola, muy buenas, gente de la maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo del cual estoy bastante nerviosete y es que estoy muy ilusionado porque, bueno, pues el canal de Pokémon After Class con Daniela y con Adri y yo hemos llegado al acuerdo de una forma muy natural y muy bonita de hacernos un Mystery Box cada uno. Bueno, entonces, bueno, pues esta es la caja que me han enviado ellos, que es gigantesca, no había visto una caja tan grande en mi vida. Aquí dentro caben tres casas como mínimo, entonces, pues no sé qué esperarme, ya os digo, de hecho no va a caber en el plano. Y bueno, pues al igual que yo voy a abrir esta pedazo de Mystery Box gigantesca y monstruosa, bueno, pues en el canal de Pokémon After Class encontraréis el vídeo de la apertura de la Mystery Box que yo les he enviado a ellos. Así que, por favor, tenéis que ir a su canal a visitarlo y a ver el vídeo que les he enviado, que le he hecho una Mystery Box con muchísimo cariño y con mucha ilusión y que espero que les guste. Así que, bueno, pues encontraréis el enlace a su canal y a su vídeo en la descripción y como comentario fijado. Es importantísimo que os quedéis hasta el final porque habrá una sorpresita. Espero que os guste el vídeo y empezamos. Por cierto, hoy me acompaña uno de mis mejores amigos que no puede faltar en este canal. El cúter. Así que vamos a utilizarlo y vamos a abrir la cajita. Abriendo la cajita que es más grande que mi casa. No sé qué esperarme, no sé qué habrá dentro, no sé qué pensar, no sé nada. Vamos a descubrirlo juntos. A ver qué han preparado estos chicos maravillosos. De Pokémon After Class que son, ya os digo, una experiencia maravillosa que conocerlos gracias al canal de YouTube, que es lo que hay. Bueno, de momento estamos viendo aquí un papel. ¡Ay, es una caja! Hay una caja con mucho brilli brilli que llena, que está muy bonita. Ya me gusta, me gusta. Y no sé si hay algo más, así que voy a quitar la caja. Ah, vale, la Mystery Box es esta caja roja y esto simplemente es la protección. Así que la caja a tomar por saco. Mi vecino ahora mismo se tiene que estar acordando de mi madre. Ok, pues tenemos la cajita. Vamos a bajar un poco la cámara que se ve un poquito mejor. Aquí tengo mi botella de agua. Súper importante porque tengo la boca seca, hace calor. Hay que hidratarse. Ok, vale. Abrimos la tapa. La tapa la vamos a dejar por aquí, que no moleste. Y vale. He visto alguna cosilla, pero no he visto nada. Entonces, lo que vamos a hacer es coger cositas. Con, pues, coger las cositas y así las descubrimos juntos. Y así, estoy súper nervioso. Y no sé qué esperarme. Así que, bueno, pues eso. A ver qué hay aquí. Vale, esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? Vale, creo que ya sé lo que es. Es una lámpara, ¿verdad? ¡Ay, es una lámpara de Yoshi! Es una lámpara de Yoshi. Me encanta. Vale, esto obviamente está enfocado a Pokémon. Pero, escúchame, todo es posible. Así que yo no sé qué hay que esperarme. ¿Esto va con pilas? ¿Donor remove? ¿Protectivo de forma? Bla, bla, bla. Creo que va con pilas. No sé si estará dentro. Le tengo que poner pilas. Pero esto es una maravilla. No sé si podré ponerlo por aquí en algún sitio. Oye, qué chulo. Mirar esta pedazo de lámpara de Yoshi. Por favor. Yo sé que hay uno que se va a poner muy contento. Que es aquí mi amiguito Yoshi. Que también es amigo de todos vosotros. Qué guay. Oye, muchísimas gracias. Me encanta. Y realmente no me esperaba algo así. Y es genial, realmente. O sea, que genial. Vamos a seguir. Que tiene que haber más cositas. Por aquí tenemos un rulo. Que no sé qué es. De hecho, no sé si lo voy a poder abrir. No sé qué es. Ya os digo. Surgió de una forma muy bonita. Muy esporádica. Y fue en plan de. Bueno, ¿qué os parece si hacemos algo así? Sí, me encantaría. Ya os digo. Y lo hemos retrasado un montón. Porque realmente yo soy un poco desastre. Tengo que decir. Es una lata. Es una lata que creo que es japonesa. Ay, es una lata de pecho. Es una lata de pecho. Una lata preciosa de pecho. En japonés. By the way. Producto Oficial Hapo. Que no sé esto. ¿A qué sabrá? Muy curioso. Me mola Pichu. I like it. I like it. Pero ahora no lo voy a abrir. Porque creo que esto hay que meterlo un rato a la nevera y tal. Para que esté más rico, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí. No, de hecho vamos a dejarlo por aquí. Al Pikachu de momento. Muy curioso. Vale, ahora vamos. Espérate. Esto, esto, esto. Hay que verlo. Tenemos por aquí. Ay, qué gracioso. Vale, tenemos un dibujo hecho a mano. Entiendo que por Daniela. Qué bonito. Daniela me encanta. Ay, me encanta porque pone Pokémon After Class en la camiseta de Yoshi. Y pone a Moshock en la camiseta del otro Yoshi. Se ve que se han dado cuenta de que me gusta mucho Yoshi. Y que Yoshi es una maravilla y una fantasía. Y además un dibujo precioso de Daniela. Que muchísimas gracias, Daniela. Qué bonito que te ha quedado. Me encanta. Es precioso. Me encanta. Y eso. Ahí está. Junio de 2022. Y estamos en agosto. Lo siento. Tendríamos que haberlo hecho antes seguramente. Pero bueno. Y además también nos viene con un sobrecito. Que vamos, supongo, que al leer. Igual esto era lo primero que tendríamos que haber abierto. Muy gracioso. Un sobre hecho a mano. De estos que... Bueno, pues. Ya sabéis, Daniela. Creo que tienes 8 años, si no me equivoco. O 9. No sé si cumpliste 9. Pero bueno. Es maravilloso que los niños hagáis estas cosas. Porque los adultos nos ponemos muy felices. Así que hay que seguir haciéndolos. Y es una cartita que voy a leer en voz alta. Porque no pone nada. No pone nada. Vamos a leerla. Es una cartita corazón. O sea, si aquí no hay amor. ¿Qué hay entonces? Esto es una maravilla. Muchas gracias. De verdad. O sea, es que estoy súper ilusionado. A ver, nos dice. Hola Ángel. Somos Daniela y Adri. Esperemos que estés muy bien y que te guste mucho lo que hemos preparado para ti. Ya os digo yo que sí. Te deseamos mucha magia para esta apertura. Te queríamos agradecer toda la ayuda y el apoyo que nos has dado desde el principio. Eres nuestro profe. Sinceramente, Pokémon After Class fue un canal que yo descubrí. Creo que tenían... No sé si... No sé. Si ya no me acuerdo de los suscriptores que tendrían. Igual era... Menos de 100, desde luego. ¿Qué digo yo de 100 suscriptores? Y menos de 50 y menos de 20. Pues si YouTube me recomendó su primer vídeo hace 5 meses. Que justo fue cuando salió. Por lo que sea, YouTube dijo. Esto es una buena idea. Para ti. Te va a gustar. Y tenía muchísima razón. De hecho, me gustó tanto que les dejé un comentario. Me ha encantado vuestra energía y cómo habéis disfrutado de la apertura. Enhorabuena por las cartitas y muchísima suerte con el proyecto de YouTube. Y además me respondieron que fue una maravilla. Muchas gracias, Amoshock. Nos hace mucha ilusión tu comentario. Te seguimos en tu canal y nos encanta. Que encima eran seguidores. O sea, todo súper aleatorio y maravilloso. Ya os digo, esta gente me transmitió un montón de energía. De vamos a pasar un buen rato juntos. De vamos a disfrutar. Vamos a hacer unas cuantas aperturas. Y es eso, que simplemente se nota la pureza y la calidad. O sea, una maravilla de gente. Y tenéis que ir a seguirlos. Tenéis que ir a seguirlos. Están a 400 suscriptores. No puede ser. Tenemos que hacer que esto suba. ¡Hacer que esto suba! Que merece la pena, hombre ya. Sabes, me sentí como muy representado. Porque al final Daniela, que es pues la niña que ha hecho esta maravilla. Es pura. Tiene un alma pura. Un alma de disfrutar, de niño. Que es maravilloso. Porque al final nos recuerda a todos nosotros cuando pasamos por nuestra infancia. Y yo me siento muy identificado con esas ganas, con ese amor. Con esa, ya os digo, con esa naturalidad. Y con esa felicidad natural que tiene Daniela. Y luego Adrián también es una persona que da mucho buen rollo. Entonces, pues ya os digo. Eso como que me gustó mucho y desde entonces lo sigo. O sea que realmente yo estoy muy on fire con este canal. Me da igual los suscriptores que tenga. Ya os digo, hay canales o gente más bien que, pues que te llega la patata. Y hay otras que no. Y bueno, pues simplemente que este canal realmente, pues que me gusta mucho. Nos dice, un abrazo muy fuerte con todo el cariño. Adri y Daniela. Y además, Adri y Daniela con la Pokémon hecha mano. Me gusta, me gusta. Muchísimas gracias, de verdad. Un detallazo. Ok, siguiente. Tenemos un sobrecito. Un sobrecito misterioso que no sabemos qué hay dentro. Vamos a descubrirlo juntos con mi amigo el cúter. Vale. Aquí hay cosas que a lo mejor nos gustan. ¿Cómo las vamos a ver? La verdad es que no lo sé. Vale. Vais a verlas vosotros primero y luego yo. Tenemos por aquí... Son cartitas, ¿verdad? Sí, hay cartitas. ¡Ay, qué chulo! Vale, 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 vale. No sé qué hay, no sé qué hay. No sé qué esperar. No quiero esperar nada y quiero esperarlo todo. Tenemos por aquí un Arcanine que lo quiero ver. ¡Qué precioso! Estoy con la cabeza que no me acuerdo ni cómo se llaman estas ediciones. De las primeras. Súper bonito este Arcanine. ¡Guau, qué chulo! Tenemos por aquí un Magikarp también antiguillo. Muy bonito. Este ya es un poquito más de 2005. Maravilloso. Tenemos por aquí un Crobat. Tengo que decir una cosa. A mí Crobat me gusta mucho. Que tiene el Reverse. Muy bonito. No sé si es una promo de estas de campeonato. Podría ser. Ahora mismo me queda un poco tal. Me gusta mucho. Soy súper fan de Crobat y tiene un arte muy bonito. Muchas gracias por la carta. Luego tenemos esta carta. Que es, pues bueno, de una promo del 20 aniversario. Que venía en una cajita que me gusta mucho. Mío además es pura fantasía. Así que muchas gracias. Me gusta mucho. Esta es que es una carta preciosa. Es que, ¿qué puedo deciros? Es una carta preciosa. Muchas gracias. Y está en español. Cosa que me hace muchísima, muchísima ilusión. Y por aquí tenemos a un Pokémon que, bueno, qué deciros. Lugia. Holográfico. Que creo que esta es de 2015 por ahí. 2016, correcto. Y muy bien. Esta es una carta que tampoco tengo y que me hace mucha ilusión. Además, Lugia. Buenos momentos para empezar a coleccionar cartas de Lugia. Porque recordamos que el 11 de noviembre tendremos el set de Silver Tempest. Que aprovecho aquí para meter promoción. Porque soy así. Soy un rayo yo. Y bueno, pues nada. Ya tenéis en el canal noticias de este set. Por si no habéis visto el vídeo, tenéis que ir a verlo. Porque Lugia será el protagonista de ese set. Y eso ya mola mogollón. Vamos a dejar las cartitas por aquí a un lado. Y vamos a seguir. Este vídeo parece que se va a hacer muy largo. Pero es que lo estoy disfrutando. Y en lo que hay, lo siento mucho. Tenemos otro sobrecito muy grande. Y a ver qué hay dentro. Vamos a ver. Me está encantando esto, de verdad. O sea, vale, vale, vale. Tenemos por aquí un producto sellado. Pues nada, por aquí tenemos un triple blister pack de Rebel Class. Con Rayquaza, que es... Mira, me encanta. Rayquaza promo. Esta carta de Rayquaza es genial. Y la única forma de conseguirla es dentro de este triple blister pack de Rebel Class. Que no es una colección muy buena. Pero esto ya es un poquito más difícil de encontrar. Porque son productos bastante antiguos. Y molan bastante. De hecho, no sé si la voy a abrir. ¿Qué queréis que os diga? Porque yo soy muy de coleccionar cosas selladas. Lo sabéis. Y Rayquaza mola mogollón. Entonces, este Rayquaza mola, mola. Y hace que este producto sea bastante interesante. Muchas, muchas gracias. Pues por aquí tenemos un productito súper interesante que me ha gustado un montón. Ya os digo, la colección no es una colección increíble. Pero esa promo le da la vidilla que necesitaba ese producto. Tenemos por aquí otro sobre. Pues otro sobre. Vamos allá, vamos allá. Estoy casi disfrutando esto más que una apertura de yo qué sé. Tenemos por aquí unos sobrecillos. Vale, tenemos unos sobrecillos. A ver qué tenemos. Vale, esto es fuerte. Tenemos por aquí X e Y destellos de fuego. Qué guay, me encanta. Tenemos vínculos indestructibles. Es vínculos indestructibles de sol y luna. Esto es... Esto son palabras mayores casi, ¿eh? O sea, esto mola mogollón. Esto es Team Up, ¿verdad? Team Up. Team Up. Ya conocéis todos Team Up. Y tenemos un sobre de EX Rubi Zafiro. Me encanta porque hace el año pasado como que había un montón de stock de estos sobrecillos. Y yo no compré nada. Y bueno, pues, ¿sabes? Como que tenía el run-run ahí detrás. Hay una carta preciosa de Laprax y EX dentro de esta expansión. Y hay una carta preciosa de un Step-Tile Holo, entre otros, como Swamper Holo. Y me encanta. Así que esto no lo pienso abrir, ¿vale? Me gusta mucho. No tenía el sobrecillo. Está en muy buen estado. Y se va para la colección sellada. Pero estos dos sobrecillos sí que los vamos a abrir. Y los vamos a abrir en el especial 5000 subs. En el especial 5K. Que haremos cuando lleguemos a 5000 subs. Que es una locura. El canal está creciendo mogollón. Y ya vamos por más de cuatro. O sea, flipante. Vale, por aquí hay algo más. ¡Aja, aja! Y esto os va a gustar porque a mí me está gustando mucho. La caja de ResiRam y Charizard EX. Que es preciosa. Que no la tenía. Que estuve a punto de comprarla en muchas ocasiones. ¿Sabéis esto qué es? Que tienes un producto que lo quieres comprar. Y te metes todos los días a ver si lo encuentras. Pero al final tienes otras cosas que quieres comprar y no lo compras. Pues es básicamente lo que me pasó con esta cajita. Así que no la tenía. Y esta caja, que me gusta mucho. Muchísimo. La vamos a abrir para el especial de los 5K también. Así que, bueno, pues ahí se va a quedar. Ya os digo. Quiero hacer un especial con un montón de sobres diferentes. Y este producto me va a ayudar. Porque tiene colecciones como Evolving Skies. Evolving Skies, chavales. Es muy, muy interesante. Chilling Rain. Y no sé si tenía también algún sobrecillo de otras expansiones. Vale, por aquí se ve. O sea. Vale. Como lo vamos a abrir no pasa nada. Tenemos Vivid Voltage. También muy interesante. Os imagináis que me toca el Pikachu. Me muero, literal. Tenemos Chilling Rain. Y tenemos Evolving Skies. Muy interesante. Así que, pues genial. Y la promo es fantástica. Bueno, ya que ha abierto la caja. Así en plan imprevisto. Vamos a ver la promo. Que por lo menos tenemos la promo en grande. Y se va a ver. Y se va a ver muy bien. Ay, qué bonita. Me encanta. Esto va a ser una edición preciosa para el álbum de las cartas XL. Mirad qué bonita. Mirad qué bonita. Me encanta. Así que, bueno, pues tenemos esta carta. Que me encanta. La carta pequeña también. De verdad. Pokémon Masterclass. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Me ha encantado. Creo que lo que más me ha gustado de la caja es el Yoshi Lampara. Porque no me lo esperaba y me ha hecho mucha ilusión porque yo soy un gran fan de Yoshi. Yoshi es maravilla y fantasía. Luego también, pues el dibujo me ha parecido una maravilla. Porque, pues bueno, pues qué queréis que os diga. Eso que representa a Daniela, pues está aquí también representado muy bien. Así que, pues me hace mucha ilusión. Y además es muy bonito. Y hay mucho amor aquí dentro. Ya os digo, me encanta. La caja de Charizard, que es fantástica. Las cartas. Es que me ha gustado mucho. Mi carta favorita es el Arcanine y el Crobat. Ya os digo, muy bonitas. Vamos a hacerle un repaso rápido. El Lugia. El New Preciosísimo. Tenemos el Magikar, que es un diseño fantástico. Magikar es un Pokémon que todos queremos mucho. Este Crobat me ha flipado. Y luego, pues el Arcanine, que también es precioso. Estas colecciones son una maravilla. Tienen unos diseños fantásticos. Los sobres de... Bueno, es que de Estrellas de Fuego me hace ya mucha ilusión abrirlo. Y luego también vínculos unidos. Y, bueno, pues esto, ¿no? El Triple Meester Pack con el Rayquaza. Me mola, me mola. Así que nada, que muchísimas gracias. Y ahora os dejo, pues, con un mensajito que, bueno, pues simplemente de Pokémon After Class. A ver qué me tienen que decir. A ver qué pasa por ahí. ¡Hola, Ángel! ¡Hola, chicos! Somos Daniel y Andy de Pokémon After Class. Esperemos que os haya gustado mucho el Mystery Mugs que le hemos preparado para el canal Damos Oak. Y os queríamos invitar a que paséis por nuestro canal. Para que veáis la super caja que nos ha enviado él. O sea, no nos esperamos nada de lo que había, la verdad. Es espectacular. O sea, no tiene desperdicio. Así que, por favor, pasar y verlo. Es que hay mucho. Espera. Este es el 6. Madre mía, pero cuántas cosas hay. Porque vais a alucinar. Así que nada, esperemos que os guste mucho también. Dadle las gracias a Ángel. Sí. Esperamos que se vuelva a repetir porque nos hemos... Es chulísimo, de verdad. Así que nada, nos despedimos. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao! Y bueno, pues esta era la sorpresita. Pokémon After Class se ha pasado por el canal para decir estas palabras. Muchísimas gracias. Y por supuesto, tenéis que ir a ver el vídeo de la apertura de la Mystery Box que le he preparado a nuestros amigos de Pokémon After Class. Que os digo, creo que está llena de sorpresas, que os va a sorprender y que está muy chula. Estoy deseando de ver su reacción porque seguro, segurísimo que les va a gustar. Así que nada, eso. Ir a ver el vídeo. Lo tenéis en la descripción, en el comentario fijado. Que de verdad, que vayáis a ver el vídeo y que sigáis a esta gente que estoy seguro de que os va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!